Hola, ¿qué tal? Estamos en Colinas de San Mateo. Una de las colonias populares icónicas de Naucalpan es Colinas de San Mateo, la presa El Tejocote, Praderas de San Mateo y prácticamente todas las colonias que integran la cuenca de San Mateo. Es una zona de gente trabajadora, honesta, que todos los días sale a buscar el pan de cada día para su familia y que son un orgullo para los naucalpenses. Por sus colonias, su gente y sus tradiciones, yo amo a Naucalpan.